Lo que diré es importante porque afectará nuestras vidas. Yo... Yo te... ¡No aguanto! ¡Yo no puedo soportarlo! ¡Yo no soporto! ¡Quiero que la serpiente de Seger se largue para siempre de esta casa! ¡Ya estoy harta de que ese demonio engaña llamando su mentira! ¡Hay que detenerla! ¡No! 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 Lo que diré es importante porque afectará nuestras vidas. De hecho, quería hablarte de esto desde antes. No pude. No hace mucho calor. Abriréla. Abriréla. Después la abres. No creo que me vaya a tardar. Lo que quiero decir es que es su hala de estar muy enferma para portarse así. Por eso, antes de tomar una decisión tan severa, ya me... ¿Severa? Se merece más que eso. Nadie puede... Nadie puede hablar de mi esposa así, de esa manera. Nadie puede hablar de mi esposa, yo no leí, pero... No. 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 No, no, no. No, no. ¿Hace cuánto que estás ahí? No hace mucho. ¿Te preparé un té? No hace mucho. ¿Estás helada? Calenté leche para darle a Yusuf. Entonces pensé en prepararte un té. Y tal vez con eso... te relajes de todo lo que pasó hace poco. Estoy bien. Pero tengo que seguir haciendo esto para calmarme. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Pero tú te vas a enfriar? No te preocupes por eso. No esperes aquí. Regresa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.